¡Gaitas! ¡Señores! ¡Mortadelo! ¡Es Modesto! ¡Esto es Asmarga! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Opa! ¡Gaitas! ¡Suscríbete! ¡Ya no me dejes escapar! ¡Mais miro! ¡Mais miro ya! ¡Te afogue! ¡Quémate o pensamento! Toda noche bebendo escapando sin control de bodega en bodega empapulados de alcohol. ¡Sí, sí, señoría! ¡Que no puede usted creer! ¡Recorrimos a Ñaveña por obría y por placer! ¡Enclenamos a noche! ¡Enclenemos a vida! ¡Enclenemos amor de oligón! ¡Enclenemos a suerte! ¡Enclenemos a suerte! ¡Enclenemos amor de oligón! Acabamos con sillo en Guarrador Por rompe los días comenzando a mentir Una nueva invitada presentósese en querer Maldita fortuna, le dio tiempo a aquel final Que llevo tu veneno a aquel amor que le me da Encima me sanó y te, que nos vemos a vida Envertenos amor teólico Envertenos a sorte, de verdad señoría Acabamos con sillo en Guarrador Enquimamos anoite, envertenos a vida Envertenos amor teólico Envertenos a sorte, de verdad señoría Acabamos con sillo en Guarrador Envertenos amor teólico A ver si se dan tras, que se vengan para diante, carallo, que aquí tambien ponen cervezas, viños, de copas. Un, dos, tres, ¡oh, ya! ¡Raciñas! Esto era Caloro, Burenza, en Esparrano. Se va a sacar y lo mismo a llegar, verás cortegada de Itadano Mar, de Itadano Mar. ¡Oh, ya! ¡Don't be my baby! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, mamma! ¡No, no, 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 no!